Música Música No lindas, el perfil de la fundación no ha cambiado Mira, lo que anunció mi papá es un proyecto alternativo Que no tiene nada que ver con tu obra Sí, así que relájate, gorda Ya, hablamos Besos, adiós Esto va a ser nuestra ruina, Flo La fundación se verá a la cresta Vamos a terminar trabajando en la cárcel Ese lugar es horroroso Yo fui una bea a ver a la chancha asquerosa esa Y con eso tuve a toda mi vida Tú estás peor que todos, ¿ok? Esto tiene nada que ver con la fundación, gorda ¿Ok? Relájate un poco Es que así como vamos, no me extrañaría que termináramos Haciéndole talleres de artes plásticas a la amiga de la asesina ¿Ah? Ya, no, mira, lo que tenemos que hacer, linda Es mandar un mail a todos los pisadores Para pedir una reunión Para explicarles todo esto Para que no hayan este tipo de confusiones Como la que tú tienes en este momento Es que no es pa' menos, pues, Florencia Si nadie quiere asociar su nombre a unas terroristas ¿Cachai? Ay, ok, viejo Ya, ya, ok, ok Voy a trabajar, como China Así no me acuerdo más del Nico Eso, súper bien Ay, Flo Lo echo demasiado de menos ¿Cómo estará? ¿Y si mejor le digo que volvamos? Me olvido de todo Chao Gorda, ¿qué te pasa? Ya, pues Péscame No, no, no Estoy Estoy bien, pero necesito ir al Al baño ¿Te acompaño? No, no, no Gracias Gracias Pero no entiendo ¿Qué tiene que ver usted con él? Es que Es una historia muy larga Bueno, y una versión resumida De esta historia larga ¿Cuál sería? Somos amigos Ay, pero ¿cómo puede ser amiga De un tipo que está buscando A sus amigas? No, no Entiendo ¿Qué pasa? Bueno, es que aquí Que hay mucha agua Debajo del puente Puz Darío Ay, pero ¿sabe que cuando Cuando el comisario vino para acá Para la disco Y se presentó ¿No significa que ustedes Tienen algo? Mira Voy a llamarlo por teléfono Para saber qué pasó Con la pollito Y después te explico todo Darío, ¿ya? ¿Ah? No Tú me conoces bien Sabes que soy el primero En reconocer La embarra Que se mandó Amanda A ver, Patricio Papá, yo tenía que decirle Eh, me, me, me van un momentito ¿No? Sí Aló, Marta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Patricio? Bien Hoy con hartas cosas La verdad Eh, ya, mira Yo te llamaba Para contarte Que había aceptado El trabajo, ¿no? Y, y hablé con el fiscal Con Ismael Lo sé Estoy con él aquí Es Marta ¿Puedo hablar con ella? Te lo paso Quiero hablar contigo Me va a pasar el fiscal Hola, Marta Hola, Ismael ¿Cómo, cómo estás? Bien Con mucho trabajo Acabamos de atrapar A otra prófuga ¿En serio? Eh, sí Natalia Soto Estuvo poco tiempo En la cárcel Sí, sí Claro Claro que lo ubico Eh, y Fue muy terrible Eh, sí La verdad que sí Eh, ella tuvo una guagua Pero en ese momento No estaba con ella Sí, pues sí Sí, ella estaba esperando guaguita Ya, bueno Vamos a estar con mucho trabajo Con esto Así que Yo te voy a avisar Cuando te incorporas ¿Ok? Ismael ¿Le puedo preguntar algo? Sí, por supuesto ¿Y esta niña Estaba bien? Eh, físicamente sí Eh, pero ni ella Ni su pololo Nos dijeron Dónde estaba la guagua Así que Ya, y, y, y ¿Y el pololo Que opres? No No, no A él no Ya, bueno Eh Nos vemos entonces Gracias Marta Y Estoy muy contento De tenerla de vuelta En serio Muchas gracias Nos vemos Ya Hasta luego El pololo no quedó preso Qué bueno Bueno, mal Sí Qué fuerte Bueno, mijito Como tú escuchaste Yo Yo voy a colaborar Con la fiscalía Mira, esta es la única manera Que tengo De mantenerlos alejados De las niñas Yo no quiero Poner al mundo Que ellas terminen Igual que el abuelito Ya Ya juntémonos Todo ahora Porque Tenemos que hablar De algo importante Entonces Ya Gracias 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 Hijo Muchas gracias Patricio ¿Y? ¿Qué dijo? Que quedaba atenta Cuando se tenga que incorporar Eso Bien Yo debería dar aviso Al subprefecto De lo que hiciste Seguramente No sé Lo mínimo Te sacarían del caso Pero no lo voy a hacer ¿Y? ¿Cómo le fue? El Daniel no fue detenido Y Nada Pues quedó libre ¿Y alguien sabe Dónde vive? No El abuelito Dijo un papel Arriba Con la dirección Por si había Cualquier atado Bueno Habría que llevarle La guagua Entonces ¿No? Sí ¿Saben qué? Yo voy a ir Sí Pues yo soy mamá Y creo que soy La única capaz De asumir El tremendo patatú Que le va a dar A ese cabro O sea No es llegar Y pasarle la guagua Así nomás ¿Se imaginan? Él ni siquiera sabía Que el abuelito Estaba esperando guagua La mejor opción Que tienen Porque ustedes No se pueden hacer cargo No Ok Entonces usted Mañana a primera hora La va a ir a dejar Sí ¿Ya? Sí Bueno Ahora que ya Resolvimos este asunto Me viene muy importante Que ir a hablar con usted Su permanencia Aquí en mi casa A ver Yo sé que Amanda es una Muy buena persona Pasó por un momento De debilidad Y la entiendo Pero necesito saber Si cuento con Su lealtad A partir de ahora Por supuesto Claro que sí Sí Si yo pudiera Volver el tiempo Atrás yo Cuenta conmigo Para lo que sea De verdad A ver ¿Sabe? Yo le creo a Amanda Y si la vuelve a embarrar Yo pago junto con ella Sí Pero eso no Volverá a pasar Lo juro A ver Todos hemos cometido Horrores No quiero que sigamos Echándonos la culpa Aquí hay algo Mucho más importante Que hacer Y muy delicado Nicolás ha estado Boycoteando el caso Desde el principio Ha estado filtrando Información No solo a la prensa Sino también A los marques Y por lo que veo Arturo es capaz De cualquier cosa ¿Qué quieres decir? Que estamos peligrando Patricio Con sus contactos Podríamos quedar Fuera del caso Los tres En cualquier momento ¿Cómo trato así? ¿Y qué va a pasar Con Nicolás? No lo puedo echar Sería como Evidenciar Que lo descubrimos Tiene que seguir Tiene que seguir Trabajando con nosotros Pero tenemos que tener Cuidado con la información Que manejamos Él debe creer Que todavía Tiene el control Que maneja todo Pero nosotros Lo vamos a manejar ¿Está? Aquí tú juegas Un rol Crucial Él debe creer Que tú estás De su lado Y que yo no sé Nada Ahí vamos a poder Adelantar todo Sí, por supuesto Ymael No se va a dar cuenta Una cosa más Yo sé que estamos aquí Por el caso Preciosas Pero después De toda esta Investigación Me he dado cuenta Que Lorena Martínez Es inocente Y que la metieron Presa a propósito La familia Marque Nosotros vamos a seguir Detrás de la Profugas Pero yo no puedo Permitir que Lorena Pague por algo Que nos hizo Voy a buscar La verdad La voy a encontrar Cueste Lo que cueste Cuento con ustedes La voy a encontrar La voy a encontrar ¿Aló? Sí, es oficina. No, no te puedo atender, pero yo lo tomo en recao. ¿Ya? ¿Sí que hay clínica? Ajá, ¿y por qué es tan urgente? ¿Perdón? Ah, no, espérate, que no escuché bien. ¿Qué? ¿O qué? Sí. Ok, yo le digo. Adiós. Perdóname. ¿Qué pasa, amigo? Estás embarazada ya. Le encuentro último que no me lo hayas contado. No, 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 no. Mi nombre es No. Mi hijo es No. Mi nombre es No. Necesito dejarlo. Necesito dejarlo. Necesito dejarlo. ¡No, no, no! A ver, yo sé que quedaste loco ahora que cae yo la Natalia, ¿caché? Igual que nosotras, pero te aseguro que los ratos no van a ir para nada. A ver, ¿me podés dejar terminar, Lisette? Sí, jefe. Tiago, quiero dejar las cosas bien claras. Lo que ustedes tienen que hacer ahora es ayudarse entre ustedes. Para que después cuando se manden a cambiar no les pase nada, ¿ya? ¿O sea que nos va a echar? No. Tampoco las voy a denunciar. Ay. O sea, yo no quiero que a ninguna de ustedes les pase lo que les pase hoy día a la Natalia. Pero para eso hay que respetar ciertas reglas, ¿ya? Sí, sí. ¿Vamos? Ya, primero no quiero ni un secreto. Ni cuestiones raras, ¿ok? No quiero visitas de parientes lejanos, ni que hagan cosas raras, ni que metan más gente aquí. ¿Estamos claros con eso? Sí, vos, cruz persiano. Sí, sí, sí. Los chugas tampoco van a delinquir de ninguna manera. Nada. O sea, mientras estén viendo bajo mi techo, no van a hacerme una cuestión rara. Y eso significa no meterle cosas raras en la cabeza al Mati. Él está creciendo y no quiero que se influencen en cosas extrañas ni cuestiones raras. Y a su corredor le batí por Lisette. Gracias, yo le doy puro buenos consejos. Ay, ¿podés decirme que sí y hacerme caso nomás? Eso es todo lo que te pido. Sí, jefe. Bueno, ¿y qué vas a hacer con los discos? No, pues no vamos a abrir todavía porque les podrían reconocer y eso es muy riesgoso. Darío, yo sé el esfuerzo que estás haciendo, así que muchas gracias, de verdad. Sí, vos, nada más de aquí. Voy a ir y pagar, no. Te falta la pura capa. O sea, en la que es, como dice el apoyito, como un superhéroe. Gracias, yo le doy. A ver, ¿de quién son esos hojazos, oiga? No, no, no escucho acá. Ese ruido, ese ruidoso un perro. ¿Qué pasó, mi chiquitita? Vamos a conocer a su papá. ¿Qué pasó, mi niñita? Aquí es. ¡Aló! ¡Aló! Hola. Hola. ¿Tú eres Daniel? Sí. Mire. ¿Ele es creída? Sí. Cucita. Muchas gracias. Viste que lindo. Y jugada en la tía. ¿Cómo le encuentro parece a ti? ¿En serio? ¿Qué hermosa? Oye, ¿qué quieres pasar? Sí, no, sí. ¿Qué? ¿Qué? Marta. 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 ¿Qué está haciendo aquí, oye? Marta. ¿Qué está haciendo aquí, oye? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué,%r? No. No. Es que no, Gaya. Ya, ya, ya. A ver. Quiero saber solo una cosa. ¿Fue a propósito? ¿Cómo se te ocurre, Begoña? Ay, Flor, es que sería la madre de toda la estrategia. Pues no me pudiste decir que no. Tú me dijiste que querías volver con él, que es súper correcto. No, no fue a propósito. ¿Ok? Y la verdad es que no sé qué hacer, Bego. Yo lo único que te pido, por favor, es que no le digas a nadie. No sé si te puedes salir, por favor. Soy una tumba, soy una tumba. Te lo prometo. Oye. Te pedí hora al doctor. ¿Ya? ¿Hora al doctor? Sí. Es que la secretaria me dijo que ni siquiera iba a buscar los exámenes. Y esto es serio, Florencia, es súper serio. Tenés que saber cuántos meses tiene. Si eres alérgica, qué cosas puedes comer, cómo cuidarte. Así que cómete eso y nos vamos a la clínica. ¿A la clínica? ¿Qué se va a la clínica? ¿Usted? No, Arturo. Yo, yo veo una hora a la clínica. Lo que pasa es que algo me pasa. Tengo algo. Cada día estoy más ansiosa, no sé. Y le dije a la Flo que me acompañara porque ya tengo pan y con los doctores. O sea, esas jeringas, esos uniformes, como que me vas a desmayar. Sí, me imagino que va a ir a la clínica por eso. Sí, por eso. Me siento súper mal. Así que no quiero perder la hora. Vámonos, Flo, por favor. Vámonos. Me siento que sí, Arturo. ¿Y usted, mi amor, cómo está? ¿No tiene buena cara? Está súper bien. La que está mal soy yo. ¿Vámonos, Flo? Vámonos. Bueno, que les vaya bien. ¿Qué es tan solo aquí? Marta, ¿me puedes decir qué estás haciendo aquí, oiga? Por favor, déjeme explícate. Usted no sabe lo que te conviene y te vaya a quedar callado, ¿ya? Matricio, lo que pasa es que esta guaguita es de una amiga mía que me pidió ayuda. Y yo se la traje a su papá para que la conociera. Sí, ¿me voy a tomar? ¿Cuál es tu guita? Hola, mi amor, mi angelito. Es una estrellita de la guita. Oiga, yo sé muy bien que no es la madre de esta criatura. Y también sé que me estás mintiendo, Marta. Matricio, por favor. No me queda más opción que llevarlo detenido a los dos. A los dos, dije. ¿Qué onda, Martillo? Ya, vos que tanto suspiro cambian el caracho. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés que haga? ¿Cómo crees para si tengo pena? No sé, voy a agradecerle la vida que tenemos en un lugar donde estar o no. Una casita para acobijarnos, para protegernos. Viste, yo sabía que era una idea que la araña Puyito fuera a ver ese gil. Yo lo sabía, no. Ya, vos, pero igual, ¿cómo no le iba a contar que tiene una cachorrita de él? ¿Cómo no? Bueno, pero se fue toda la cresta, pues, miren. Miren cómo estamos. Ojalá que la Marta le salga todo bien. Oigan. ¿Cacharon el ladío que jugado? Como que se encariñó Caleta con la Puyito. De haber sido duro para él. O sea, sí, ver así cómo se la llevaba. Siente lo quebrado de haber quedado. Terrible, no se lo ve a nadie. Ya, vos, sí va a estar bien. Sí, va a estar bien. En la cana está la Elsa, hasta la Paola la conoce. La van a cuidar, la van a protegerse. El código ahí, vos. Ya, vos, pero igual no está con su cachorra, vos. Bueno, pero fue su decisión dejarla afuera con su papá. Hay que respetarse el lugar, ¿no? Ya, vos. Si va a estar bien, o va a estar bien, va a estar bien. Sí, sí, va a estar bien, va a estar bien. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Venga, papá? ¿Qué ando hay haciendo? Porque yo a la otra jefe dijo que hay que portarse bien ahora, vos. Sí, pues sí. Ya, vos. Sí, pues sí la va a ayudar, no tengo ningún problema, no ayudarla. Pero vos, ¿qué te pasa? ¿De cuándo que viste a ir monopé a casa? ¿Qué ando, te volviste niñita buena? ¿Qué niñita? ¡Ay, niñita buena! ¡Ay, niñita buena! ¡Ay, niñita buena! ¿Qué niñita buena? Ya, todo un trapito va a córsela y empiezo a limpiar los muebles. ¡Ay, qué no! No, no sé, mira. Lo que pasa es que decidimos ayudar al Darío en todo lo que podamos hacer. Si se dijera, al menos hay que hacerle caso a lo que dijo. Tiene razón, no podemos salir más, ¿cachai? O sea, ahora le pasó el apoyo, pero no sé, vos, te podría pasar a ti, a ti, a ti, a cualquiera. Ay, va a estar difícil eso porque yo tengo que trabajar, pues. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y de pronto si renuncié ahí o no, Dolores? Igual Dolores necesita una mano ahí en la casa de los cuijos, o alguien que le duele a la hermana chica. Igual a mí en la casa de los cuijos ya no me cacharon, así que no corro peligro, pues. Oye, también tú. Gracias, la señora. Ya, tranquila. Pero, cuidado. Sí. Sí. Ey. Ah, ¿qué vos? ¿Yo qué? ¿Cómo que yo qué? Ya, porque trabajar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ya, con la rabia, con la... Con la oga de... Necesito verte. Tendrás tiempo para mí. Ey, ey. ¿Con qué estás hablando? Con un amigo. Con un amigo. Sí, pues, con un amigo, pues, uno que conocía en esas cuestiones de la última aplicación que bajé, pues. Ah, yo. ¿En serio? Sí. Ya, Max, ¿en qué? Estás escuchando súper atentas, de verdad. Yo voy a ayudar en todo el derido. En serio. O sea, entre todas, ayudamos al derido. Ya, yo me voy a ordenar aquí en la cena. Ya, compañito. ¡No, no, 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 no! Lo prendido en fuego. No, 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 no. Oiga. ¿Y la Nati cómo está? ¿Dónde está? ¿Saben? Respondiendo a tu pregunta, a Natalia la trasladaron en la mañana a la cárcel. Patricio, por favor. Oiga, yo debería estar pidiendo una patrulla. Sí, te lo supongo. Por favor. Mira, cuando supe que la Natalia había caído presa, yo lo único que quise fue llevar a la guaguita, que conociera a su papá, que su papá la conociera a ella. Eso constituye a que lo sepa secuestro de menor. Es un delito grave. Oiga, pero no, po. Si yo soy el papá, y la Natalia le pidió que ella la cuidara, no tiene la culpa. No me puedo cuidar yo con ella. Oiga, les voy a aclarar también que aquí, el único que sabe lo que va a pasar, soy yo. Ustedes no pueden andar tirando esa guaguita de un lado para otro como si fuera una cosa. Si es ilegal, ¿cómo no se dan cuenta? Esa guagua tiene que volver a estar con su mamá en la cárcel. Es lo que corresponde. Oye, qué increíble, fraca. Mira la opinión pública, toda la flor que te tira. Ven ahí. ¿Por qué cortaste? Nada, debe ser un call center tratando de venderme alguna pescada ventilosa, de cambiar de plano. Ya, bicho, tu mamá no trabaja en un call center. ¿Qué onda? Te he llamado Caleta esta semana. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Flaca, si yo quisiera hablar con mi mamá, me hubiera quedado en Londres. Ya, pero es tu mamá, no le podía hacer quitar a siempre. Ah, eso es verdad. Pero por ahora vamos bien, así que hay que ser optimistas. Ya, pues, bicho, ¿qué pasa si es importante? Flaca, no es algo importante porque las malas noticias vuelan. Yo me enteraría. Mejor yo la consuelo separadito. Mientras más lejos, mejor. Aparte de estar aburrida, me quiere dar jugo nomás. Y más por cualquier cuestión, para lo mismo. ¿No me querés contar por qué están peleados? Flaca, no, ¿ok? No quiero que hablemos de mi mamá. ¿Por qué están hablando de eso? ¿No lees color? ¿Tú eres que leas color? O sea, ¿por qué no me podís contar? Es tan grave que no me podís hablar a mí del tema. Ya, perdón. Perdón. No nos peleamos con mi vieja. Ya. Bicho. Si hemos aprendido algo, es que guardarnos las cosas no hace mal. Cuéntame. Voy a informar que la niña está acá. Va a venir una visitadora, va a hacer unos papeleos, un informe. Y se va a llevar a la niña para que esté con la madre. ¿Cómo? ¿Pero ahora? ¿Pero ahora? Sí. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira. 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 La estrella es demasiado guapita. Mira, mi hijita. Los guapita tienen que estar con su mamá. Cuando la Nati ya no puede estar en la cárcel, tú la puedes cuidar. Además, puede ir todos los días de visita. ¿Cierto, Patricio? Es uno de sus derechos como padre. Eso, si es que obviamos todo lo que pasó acá. Pero él no tiene culpa de nada. Yo soy la culpable. Yo quise ayudar a la Nati. Él no puede pagar el pato por eso. Vamos a esperar que vengan a buscar a la niñita. Mira. Usted me va a acompañar a esperar. Y después vamos a ir a la brigada para que declare. Patricio. Yo sé que te debería haber contado todo. Pero no supe cómo me confundí, me tupí. Ya vamos a hablar nosotros. Me lloré a mi triste, a la cárcel. A la cárcel. No es justo. No es justo. Buenas, compadre. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, pues. Oye, ¿y qué onda? ¿Por qué tantos días tenéis cerrado el boliche? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tuve un problema con las cañerías. Pues estamos sin agua, sin baño. Entonces nos podemos... Oye, pero yo conozco un gafete. De aquí a la noche te lo dejo listo. Estoy seco. Ah, te lo dejo, de verdad. Pero ya tengo gente trabajando dentro, entonces... Pero hasta listo luego, ¿no? Prontito, vamos a abrir. Ya. Oye, Cecilia. ¿Dónde vas a ir? ¿Hacer unos trámites? Una cosa cortita. Sí, voy y vuelvo. Me muero nada. ¿Ah? Nada. Oye, pero, pero, espérate. ¿Qué trámites vas a hacer? No te acuerdas nomás, si no me dejo nada. Abre fuego mejor, ahora está. No soy pobre. Bien, hay camino, ¿no? Debe tener hambre ya. Déjame darle. Déjame darse la vida. Bueno. Sí, sí, sí. Y usted, ¿no me va a hablar más? Nosotros vamos a conversar en la brigada. Cuando declares lo que pasó. Mira tú, Ana. Así que, pero estas son dos las prófugas que te han pedido ayuda. Tengo que pensar que eso es una coincidencia. Patricio, por favor. Por favor, es que tienes que entenderme. Mira, yo no ayudé a la Natalia. Yo ayudé a esa guaguita. Tú no sabes lo que es estar preso y tener a tu guaguita ahí adentro a la cárcel. Mira, hasta el día de hoy escucho los llantos de esas mujeres cuando les quitaban a sus niños. De verdad, cuando la Natalia me llamó y me pidió que le cuidara a la guagua porque ella quería encontrar al papá. Un papá que ni siquiera sabía que era papá que ella estaba embarazada. ¿Y no se te ocurrió llamarme a mí, Marta? ¿A mí? Al comisario que está a cargo del caso. Al hombre que está persiguiendo a esas mujeres cielo, mar y tierra. Al detective que te contrató para que nos ayudara. Por favor, perdóname. Por favor. Por favor, no hagas eso. Y no te pongas a llorar. Los dos somos adultos y lo que hiciste fue una estupidez gigantesca. Pero, ¿qué querías que hiciera? ¿Que dejara botar a esa guaguita? Eso es lo que quería. ¿Es que con nosotros le iba a pasar algo malo a esa criatura? ¿Te estás pensando eso? A ver, míreme a los ojos. ¿Qué crees que somos nosotros? ¿Pensaste que íbamos a dejar de proteger a esa maravillosa criatura? ¿Eh? ¿Pensaste eso? Por supuesto que no. Tú le cuidaste la espalda a una prófuga. Con eso, no solo pasaste a llevar la ley. Me pasaste a llevar a mí. Patricio. Mira. Yo en la Natalia no pude ver una prófuga de la justicia. Vi una chiquilla. Chica. Chica. Asustada, confundida. No pude decirle que no. Después, cuando supe que había caído presa, ¿quién sacaba con llamarte? ¿A cuántas prófugas más has ayudado? A ninguna. Mira. Y yo justo tuve la suerte de saber de las dos que te han contactado. ¿Y esa niñita aparece justo cuando vuelve a trabajar con el fiscal? ¿Qué estás insinuando? ¿No será que estás trabajando a ambos lados? Eso. Hola, Darío. Qué bueno que me lo encuentro solo. Quería hablar unas palabritas con usted. ¿Qué se puede? Hola, María Camila. Yo quería saber cómo están las cosas por acá. Ah, no, la verdad. ¿Eso significa que todavía están las aviones acá? Bueno, es tan simple como llega y echarla. Esas mujeres son bien abusadoras con usted, Darío. ¿Qué quiere que le diga? Primero llegan ellas. Después llega una mujer preñada. Que van a seguir llegando prófugas. ¿Esto se va a convertir en el club de las aviones? La Natalia cayó presa. Fue hablar con el papá de su hija para decirle que recién había nacido y... Justo en ese momento la agarraron. ¿Cómo yo razón, Darío? Mire, yo lo que le estoy diciendo no es un capricho, Darío. Este lugar ya no está seguro para nadie. Ni siquiera para usted mío. La gente está empezando a hablar en el barrio. Están empezando a decir que aquí algo adentro está pasando. Algo raro que no abrimos hace días. Mire, yo sé que usted está... Usted está muy enojado conmigo y yo... Yo lo puedo entender. Pero, por favor, Darío, separe las cosas. Piensa en el mati. Tiene que sacarlas de acá, Darío, aunque uno quiera. Antes de que sea demasiado tarde. El último tiempo, en Londres, yo estaba... Mal. No estaba yendo mucho a clase. Me empecé a echar unos ramos. Al final congelé. Ya, pero con razón tu mamá está mala contigo. ¿Por qué si esa fuera la tercera carrera rara que te echó ahí? Sí, sé. No sé, no estaba motivado. Nomás no sentía la necesidad de estudiar. Era lo mismo. Con mi vieja estábamos muy separados, distanciados, no hablábamos nunca. Así que... No sé. Tiene un amigo, Jack, que me presentó a sus amigos del barrio, unos cabros. Que eran buenos para el carrete. Pero buenos, buenos para el carrete. Se metían de todo. Y yo... Bueno... Me pasé un poquito de rosca también. ¿Por qué tanto? No sé. Me sentía solo, tal vez. Sí, lo cuento es que yo pensé que estos gallos eran amigos míos. Pero después me di cuenta que no, que estaban conmigo por aprovecharse de mis lucas. Una vuelta, mi vieja se fue a Grecia con su polvo. Y los invité a mi casa. Y si lo cuento, corto a Paquetele y cuando desperté, faltaban cosas. Qué mal. Llegó mi vieja. Se dio cuenta. O sea, cachó. Yo traté de esconder lo que pude, pero no. Llamó a los pacos. Tuve una pelea satánica con ella. En verdad... Me sentí muy mal. Me sentí pésimo. Porque el año anterior había venido a Chile, me había peleado con mi viejo y ahora mi vieja me odiaba. ¿Está ahí? Me dijo que... Que ella no podía contar a mi papá, pero que yo me tenía que ir. Que ella no podía mantenerme. Así que él me viene. Qué horrible es todo. Así que desde ahí que no... No hablamos. Y yo entiendo... Entiendo que está bien. O sea, ella tiene sus motivos para no querer hablar conmigo y yo no quiero hablar con ella porque... En el fondo sé que tiene razón. Ahora he cambiado, por bicho. ¿Y ahora puedo conversar o no? Es que ese es el tema, por... Que ella no confía en mí. Ella no cree que yo pueda cambiar. Entonces mejor... Dejarlo todo así, ¿no? Eso. No la voy a echar. No puedo. ¿Y entonces, mío? ¿Usted qué va a hacer? Esperar a que encuentre un lugar seguro donde puedan estar tranquilas y a salvo. ¿Pero ustedes lavaron el cerebro, Darío? Ellas son unas delincuentes. ¿Usted sí entiende eso? Ellas no son malas personas. Se metieron en un forro gigante. Sí, lo hicieron. Pero yo no voy a ser el encargado de castigarla. ¿Ya? Ya, pero ¿y desde cuándo? Darío, usted está por encima de la ley. Dígame. Mira, ya tomé una decisión. Y si te preocupa tanto lo que pasa con el local, porque la gente está hablando en el barrio, bueno, supongo que vamos a tener que abrirnos. ¿Con ellas aquí trabajando? No. No, el Eric y yo nos vamos a hacer cargo de todo y... También le voy a pedir ayuda a mi mamá. ¿Y yo? Bueno, si tú querés, también podés venir. Felicidades, fría. O sea, que al fin lo consiguió, ¿no? María Camila, no empolís las cosas, ¿ya? ¿Por qué no te vayas ahora y mejor volví a la noche? ¿En la noche? Sí, es que vamos a abrir el local. ¿En serio? Sí, pero no con ustedes. No se vaya a imaginar que... No me la llamo, en serio. ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero quedarme hablando con un hombre que está hechizado. Una bruja. No, no. O sea, Darío, yo igual cacho que tiene que haber sido terrible fuerte para ti todo lo de las natas. Y nada, vos de verdad que te quería agradecer. No es necesario. No, si es. Si es, quiero que sepas que con las caras estamos todas alineadas para ayudarte en lo que sea. Si es importante que usted esté segura, Garba. En la vida se me va a olvidar lo que hacía por nosotras. De verdad, soy como... como un ángel hecho humano. Yo acepté trabajar con Ismael porque lo vi complicado con toda esta situación. De verdad, se cruzó todo. Se cruzó con todo esto. Yo no fui capaz de dejar votar a Natalia con su guaguita. Ay, da lástima todo esto. Nosotros dos no deberíamos estar hablando de esto. Tiene toda la razón, Natalia. Nosotros no deberíamos estar hablando de nada. Patricio, yo... Yo sé que me merezco estar presa. Actué mal, atiné mal. Pero yo me quiero hacer responsable. ¿Qué hago? Me voy contigo, presa. Oiga, córtela, no haga eso. Usted no tiene derecho a hacerse la víctima, pues. No me estoy haciendo la víctima. Yo entiendo que lo hice mal, que... Que me confundí, que hice las cosas de manera equivocada. Pero de verdad estoy dispuesta a hacerme responsable. De verdad, no te entiendo. ¿Tú te das cuenta... ...en la posición... ...que me pones a mí? ¿Te das cuenta en qué situación quedó? Lo siento tanto. A ver. A ver. A ver. Tú ayudaste... ...a una cabra que estaba en problema. ¿Eh? Te angustiaste. Hiciste lo que pudiste. Yo, de verdad... A eso no le veo mérito para que vayas presa. Pero esto no puede quedar así. No puede quedar así. No me diga nada. No es lo que estoy pensando. Lo primero es resolver todo esto. Ya. Usted tiene que irse de aquí de inmediato. Ahora, ya. Ay, Patricio. Sí, de hija de... Ya. Porque yo voy a decir que Daniel tenía la guagua... ...para que ustedes no la acusen de secuestro de menor. ¿Está claro? Ahora, váyase. Ahora, antes que vengan a buscar a la criatura, váyase. Chao, mi herrita. Chao. Mi estrellita maravillosa. Mi amor. Chao. Vas a ver que todo va a estar bien. ¿Ya? Muchas gracias, Martita. Tú no tienes la culpa de nada. Chao. Marta, váyase. Antes que vengan a buscar a la criatura, váyase. Partió, juega. Es muy linda. La maravillosa. Ella huele a nadie ahorita. Va a estar todo bien, cabrón. Tranquilo. Hombre. Oye, tú vas a estar bien. Siempre cuidando a tu hija. Hombre, no, 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 no. Eso. Toda la vida. Hombre, no, 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 CC por Antarctica Films Argentina